El gobierno del estado decidió que fueran dos instituciones bancarias las que otorguen el crédito por 4.090 millones de pesos que la Cámara de Diputados Local la autorizó contratar para inversión en obra pública. De esta manera son Banco del Bajío y Banorte las que prestarán al gobierno estatal 2.045 millones de pesos cada una con una tasa TIE de 0.42 y 0.44%. Al abrir la licitación a todos los bancos, el gobierno del estado garantizó la contratación de deuda en las mejores condiciones tanto en tasa como plazos. Los montos que canalizarán ambos bancos solo podrán ser empleados en acciones y programas de obra pública que detonen el desarrollo productivo de la entidad. Al respecto, el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, destacó la importancia de transparentar este proceso de ofertas crediticias para llevar a cabo obra pública en el estado. Yasmín Ferreira, respuesta.